Shalom Y justo a continuación aparece una figura especial, la figura de Moshe Ya desde pequeño se da cuenta de que tiene una misión especial Lo siente en su interior Es una persona que se preocupa por la justicia Por las injusticias que hacen los egipcios contra los hijos de Israel Pero también por las injusticias que se hacen dentro del pueblo de Israel Una persona que está identificada con la verdad, con la justicia Y Moshe va creciendo y no tiene más remedio que huir de Egipto Por estar tan implicado en lo que ocurre Y al cabo de muchos años, cuando ya tiene 80, casi 80 años Llega de nuevo a Egipto para sacar de allí a los hijos de Israel Por supuesto que antes recibe un mensaje divino con la misión Esto es lo que tienes que hacer Y entonces, precisamente en este momento Moshe dice quién soy yo para una misión tan grande ¿Quién soy yo? Yo me siento pequeño, me siento un don nadie Y el Creador le dice precisamente por esto te necesito a ti Porque hay personas con soberbia Hay personas que se sienten importantes Y entonces estas personas Quieren hacer cosas porque yo soy Y entonces, precisamente en este momento Es cuando ellos ya no sirven para llevar a cabo el mensaje divino Porque el mensaje divino debe llevarse a cabo Por medio del mismo Creador Y si tú estás aquí Entonces, ¿cómo puede el Creador? ¿Cómo puede obrar en este mundo? ¿Tú le molestas? En cambio una persona que se siente un don nadie Yo no sirvo para estas cosas Me parece muy grande todo esto para mí Precisamente con esta persona El Creador sí que puede hacer las cosas con más facilidad Y él es, yo lo llamo el guante de látex Hay guantes de albañil que son guantes muy gruesos Y con esto una persona que se ha visto un guante de esto No puede empezar a hacer, yo que sé Una intervención quirúrgica De trasplante de corazón Pero en cambio si se pone unos guantes finos de látex Esto sí que sirve El guante de albañil es un guante de una persona soberbia Es un guante de una persona que dice Yo estoy aquí, yo puedo hacer muchas cosas En cambio una persona como Moshe que dice ¿Quién soy yo para hacer una cosa así? Para sacar al pueblo de Israel de Egipto Entonces él es como un guante de látex Él sirve precisamente para estas cosas Pero no basta con esto Ha tenido que anticipar a todo esto Un largo periodo de preparación La preparación en que una persona dice Yo quiero servir al creador Aunque no me siento digno de esto Pero me preparo Quiero poder ayudar Quiero poder ayudar Y para poder ayudar no tengo más remedio Que hacer un cursillo de tal cosa No tengo más remedio que estudiar estos libros Que tener conocimientos de tal tema y de tal otro Cada uno según lo que el creador lo ha puesto en su corazón Y en su modo de ser De todos modos Este es el gran mensaje Que tiene esta parasha Para todos y cada uno de nosotros Tenemos una misión que llevar a cabo en este mundo Uno tiene una misión pequeña Y otro tiene una misión que parece más grande Pero en realidad Todas las misiones son importantes Todas las misiones son Parte de lo que el creador nos pone en este mundo Para mejorarlo Para hacer la vida más alegre Más bonita Para llevar un poco más de libertad A veces es una sonrisa A una persona A veces es una ayuda con dinero A veces es un buen consejo A veces hay que trabajar duro Para hacer cosas nuevas Por ejemplo esta mañana Ayer por la noche inauguraron Un nuevo tramo de una carretera De la entrada a Jerusalén Desde Tel Aviv Y he oído esta mañana Uno de los grandes rabinos de Israel Que dice Este es un momento de alegría Como dice el profeta Isaías Preparad los caminos Que vayan hacia Jerusalén Para que el Mashiach pueda llegar Con más facilidad Para que los peregrinos puedan llegar Con más facilidad a la tierra de Israel Esto es parte de un proceso De Geulá De un proceso de salvación Y cada uno puede tener una pequeña misión Dentro de estos Dentro de estos adelantos Que hace la humanidad Hacia el momento en que Logremos un mundo Así como el Creador quiso Así como el Creador lo tenía planeado Ya desde el primer momento de la creación Shalom Y ya desde el primer momento de la creación